Antes de empezar, siempre lavarse las manos. Una mitad chucharadita de vainilla, dos tercios taza de leche evaporada, una taza de leche endulzada y condensada, una taza de leche entera. Precalenta el horno a 350 grados y engrasa y en harina de un ocho por once pulgadas molde para horner. Tomiza la arena y el polvo de horner en un bol grande. Bate la mantequilla y el azúcar en una batidora a velocidad media hasta que esté suave y esponjosa. Reduce la velocidad de la batidora a medio bajo y enade los huevos una a la vez, permitiendo a cada una a incorporarse antes de añadir el siguiente. Por último, enade la vainilla y continúa batiendo hasta que esté espumoso. Eliminar el tazón de la batidora y dobla la harina temizada hasta que esté bien incorporado. Verte la mezcla en el casserola preparada y hornella por 30 minutos o hasta que termine. Eliminar del horno y pone a un lado para enfriar. Perfora la torta por todas partes con un tenedor, palillo o pincho. Mezcla la leche entera, endulzada, condensada y evaporada juntos y verte la mezcla sobre la torta. Recuerda la torta por dos a ocho horas o hasta que el líquido está completamente absorbido y la torta es enfriar bien. Ok. Wow, it's not shaking anything. I can't say. Ok. Crap, el hiano de ovo en. What? I can't out. What? ¡Vamos! ¡Vamos!